Este es underground PGA No seremos marginados por nada y por nadie Rap peruano Solo somos 5 raperos haciendo rap para la gente Y pa' la mente Cada minuto sale frase Con escuchar una base No estoy pa' darles clase Solo mírense al espejo Y vean lo que hace Cada minuto sale frase Con escuchar una base No estoy pa' darles clase Solo mírense al espejo Y vean lo que hace Y esto sale desde el gueto Competencia no hay No me importa lo que usted de mi pueda opinar Muchos nos quisieron retar Y los pudimos derrotar Y esto sale desde el gueto Competencia no hay Y no me importa lo que usted de mi pueda opinar Muchos nos quisieron retar Y los pudimos derrotar Son minutos de mi vida Que le dedico a mi escritura Solo hago rap Es mi cultura Y aunque muchos sepan de la vida que llevo Pues nadie me dice lo que yo tengo que hacer Aunque muchos me quieran ver desaparecer Aunque muchos me quieran ver desaparecer Muchos de ellos quisieron retarnos por acá Pero estos guerreros pudimos contraatacar Es un ataque pa' tu bloque Es fruto de mi inspiración Hago hack pa' los putos solo con una canción A the ground Metemos en la acera Esto es cosa seria Precúpate por la sincopatera Así evita el roce No te meta a esta jungla Si usted nada conoce Que bueno fuese si usted cantase Así que lárguese El gueto se respeta Sigue haciendo tu rap de carpeta Cada minuto sale frase Con escuchar una base No estoy pa' darles clase Solo mírense al espejo Y vean lo que hace Cada minuto sale frase Con escuchar una base No estoy pa' darles clase Solo mírense al espejo Y vean lo que hace Y que chucha va a pasar Llegamos con la gente a reventar El instrumental Guerrea con nosotros Y tu madre va a llorar En el funeral Se juntaron cinco mentes Para destrapar El recete va a enseñar Improvisar A rimar De la cacha hablar Underground Venimos a representar Nadie no va a parar Aquí está la gente Que tú tienes que respetar Esto es real Esto es realeza Nosotros pasamos Y ustedes inclinan la cabeza Esta lírica sí que pesa Tengo la rima Por eso que tú te estresas A ti que chucha te importa Si yo ando vago A ti que chucha te importa Si yo estoy pa' el comando Quizás no sea Un sicario Yo con ropa ancha Rack Y un rosario Y esto sale desde el gueto Competencia No hay No me importa Lo que usted de mi pueda opinar Muchos nos quisieron retar Y los pudimos derrotar Y esto sale desde el gueto Competencia No hay No me importa Lo que usted de mi pueda opinar Muchos nos quisieron retar Y los pudimos derrotar Tu silueta de farsante Ser gangster Acá solo hay rapper Con escritura emaleante El delincuente Está afuera Acá solo hay rima Que quema Conteme un lema Que recorre la vena En la garganta Una flema Que inflama Su fama Rapeando en la cama No saliendo a robar Soy el mismo que el rap ama Votando líricas con llama Ponle stop Es hip hop Underground Con un son bien cabrón Aquí estoy respondiendo A tu opinión Sin acción Buscando un respeto En la esquina Más parece el gueto Les meto de nuevo en la boca La rima loca Te sofoca Enfócate Ser verdadero Ser real Es lo que quiero No ser un posero Que de tanto cantar Ahora se encuentra en cero Paramonga Rap La music song La legión Norte es río La rima es el espejo Y vean lo que hace Rap para Munguino Underground Cada minuto sale en frase RCR Michael Y lo de calle Solo a WC Y vean lo que hace Hoy de la muerte Yo me avivo Y solo escribo Para poder cantarlo A toda mi gente Seguiré viviendo Con la pinta de cantante Y aunque muchos Estén volviéndose demente Solo quiero que el día De mi muerte Mi canción esté presente Solo quiero que hasta el día De mi muerte Mi canción esté presente Para toda mi gente Esto es Rap Peruano 2012 Y esto sale desde el ghetto Competencia ¿Sabes ya? RC Reventando el film R Michael Junto a R Michael Neryo Neryo Ril Junior ¿Sabes ya? Y esto sale desde el ghetto Competencia